¿Qué rollo papus? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video de Cold War Zombies. Hace muchísimo tiempo que ustedes me lo pedían. Y aquí estoy, de vuelta, para ustedes, trayéndoles contenido exclusivo de Cold War Zombies. Así es, el tío Heven ha regresado. Y bueno, vamos a empezar como nosotros lo hicimos en los viejos tiempos. Vamos a hacer las guías, vamos a tratar de subir algunos videos de Cold War Zombies. Ustedes tal vez estén empezando a jugar por primera vez Cold War Zombies y no tienen ni idea de qué es o cómo se juega o qué onda, es la primera vez que juegan o tienen un acercamiento con Zombies o la saga en general. Bueno, pues esta vez en el mapa de The Machine vamos a hablar de cómo activar la electricidad y al mismo tiempo a cómo conseguir el Pack-a-Punch, el accesorio para mejorar nuestras armas y que tengan muchísimo más daño. ¡Comenzamos! Muy bien chicos, pues ya está. Vamos a empezar con cómo activar la electricidad, que es el primer paso y día después vamos a cómo conseguir el Pack-a-Punch. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir los suficientes puntos. Ustedes los pueden ir consiguiendo conforme van matando a los zombies e ir poco a poco avanzando por las puertas del mapa. Sin embargo, lo que les voy a mostrar, pues es la ruta de cómo tienen que abrir las puertas para que ustedes lleguen lo más rápido a la electricidad. Aquí ya había juntado los suficientes puntos y es por eso que estoy haciendo la ruta de corrido para que ustedes no se pierdan. La primera puerta que tenemos en el área inicial es donde está el conejo dibujado, grafiteado. Luego nos subimos por Naxxed, un totem en las escaleras. Rompemos una piedra con la bomba. Luego nos dirigimos a la parte de abajo y vamos a llegar a esta zona de búnker donde se va a abrir automáticamente sin que tengamos que gastar nada de nuestros preciosos dineritos que conseguimos. A continuación vamos a abrir dos puertas más. Vamos a pasar por el Speed Cola. Nuevamente vamos a encontrar otra puerta y ahí ya vamos a lograr entrar al cuarto de la electricidad. Una vez ahí vamos a abrir una última puerta. Es por eso que les comenté que necesitan bastantes puntos para poder ir abriendo las puertas. Y ya que hemos llegado aquí, vamos a presionar este botón el cual nos va a permitir activar temporalmente la electricidad. ¿Por qué les digo temporal? Porque tienen que activar nuevamente dos consolas, una de cada lado de esta sala, en la que vamos a activar ya permanente la electricidad. Ahora, al hacerlo esto, hemos concluido con activar la electricidad en todo el mapa y ya vamos a poder accesar a puertas que no se podían abrir a menos que teniéramos la electricidad activada y a las máquinas de perks. A continuación voy a mostrarles cómo conseguir el Pack-a-Punch. Es muy sencillo. Una vez que ya tenemos activada la electricidad, vamos a generar esta brecha interdimensional. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a ella, apretar interactuar. Esperamos un momento y vamos a ver cómo la pantalla nos va a dar un efecto como si estuviéramos viajando en un trip. Nos vamos a ir a este túnel cuántico y una vez después de que entremos a este túnel cuántico, nos vamos a dirigir al objetivo que nos marca la pantalla, que prácticamente es un túnel del ITER. Para poder dirigirnos a él, simplemente podemos regresar por el mismo camino que habíamos venido por la entrada del búnker o buscar por el otro lado de la sala de electricidad. Yo estoy tomando el camino largo ya que prácticamente estoy aprovechando para abrir todas las puertas posibles y tener un poquito más desbloqueado el mapa. Recuerden que estoy tratando de mostrarles la ruta óptima, ya que este modo dentro de la brecha interdimensional no dura lo suficiente o podría acabárseles el tiempo antes de que puedan completar la ruta y activar la máquina. Una vez que lleguemos a este túnel del ITER, nos va a teletransportar a un cuarto que estaba cerrado donde estaba la bomba por el cual pasamos hace un momento. Una vez que estemos en este cuarto, ahí mismo vamos a encontrar esto como espectro de la máquina. Nos va a permitir tomarlo, interactuar con él y ahora nos vamos a dirigir nuevamente a la sala de electricidad. El objetivo en la pantalla nos va a marcar prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Así que no es muy difícil de perdernos. Por esto mismo, una vez que hemos llegado a esta zona, nuevamente interactuamos con el objetivo y en este momento, si se dieron cuenta, yo prácticamente en ese momento se me acabó la habilidad de estar en el modo ITER. Al momento de salirnos, ya nos encontramos con la máquina de Pack-a-Punch activada. Ya podemos interactuar con ella. Y tiene tres modalidades. Una que cuesta $5,000, otra que cuesta $15,000 y otra cuesta $30,000. Con eso pueden mejorar sus armas y tener muchísimo más daño para subir rondas altas en zombies. Chicos, espero que les haya gustado. En el próximo video les voy a traer cómo conseguir el arma especial totalmente gratis, para que no tengan que esperar a que les salga de la caja misteriosa. Esténse atentos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle a like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es su Tío Hibbert. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Ah